¿Cómo están cabezas enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Como pueden ver estamos con un set mucho más bonito que antes Y es que ya tenemos unos focos Philips Hue que si se fijan funcionan con mi voz Entonces si me callo van a dejar de cambiar de color, vean Está puto impresionante, entonces ya están cambiando de nuevo y las noticias vienen para ti Hoy tenemos noticias como Minecraft está en oferta Ah caray, eso si me interesa Fortnite Minecraft bots en sus servidores Por un demonio lo que faltaba Y como Playstation y Microsoft quieren salvar el mundo Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con las ofertas Porque sé que lo que más te interesa a ti es eso Porque quieres ahorrar como todos en el mundo ¿Qué caca tendrías que tener en la mente para no querer ahorrar dinero? Pero bueno, te voy a contar de qué están las ofertas La primera no está tan buena a menos que seas alguien que le guste mucho pues coleccionar físicamente los juegos Porque es el Batman Arkham Knight que está a 345 pesos en Amazon Pero como te había dicho está ahorita gratis en la Epic Game Store junto con los otros dos juegos Así que mejor cómpralo ahí El siguiente es un control de GameCube que a mí me gusta mucho jugar con él porque es USB Y ese se conecta directo al dock y ya no necesitas adaptador ni nada Este está a nada más y nada menos que 395 pesos Es una ganga porque normalmente está en mil pesos En Estados Unidos está a 500 pero como estamos en Jodilandia nos los ponen a mil pesos Gracias La siguiente que es la mejor 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 oferta es la de Minecraft que está a 491 pesos Y recordemos que esta edición es la de Switch que trae pues cosas de Nintendo exclusivas Que no están en otras entregas de Minecraft Excepto en las de PC porque ahí le puedes meter mods de lo que quieras Pero bueno, esa es la oferta y vamos a la siguiente noticia La nueva tiene que ver con un nuevo registro que tiene a todos muy emocionados A todos los fans de Red Dead Redemption 2 Y es que probablemente llegue a PC Esta entrega nos la estamos oliendo desde que sacaron el launcher oficial de Rockstar Y estamos viendo que va a pasar Ahorita se hizo un registro en la Australia El cual hizo que todos notaran que hay algo nuevo con Red Dead Redemption 2 para PC No se sabe que va a ser No se sabe si si va a ser el de PC Si hay una actualización para el videojuego de consolas Pero yo personalmente te digo que si es el de PC Así que grábatelo de una vez Red Dead Redemption 2 para PC Llegan las fiestas navideñas a todos nosotros Y es que llega este horrible suéter de Xbox Pero el caso de estos suéteres es ser horrible Así que hizo un gran gran trabajo La verdad es que está bastante padre Y si yo fuera un fanboysísimo de Xbox Me lo compraría Pero como soy del Nintendo Switch Ya que Ustedes todos dicen que soy fanboy de Nintendo Quizás si lo soy Pero a veces lo usan injustificadamente Me lastiman Me lastiman gente Pero pasemos a la siguiente noticia Este fan encontró la solución a tus problemas ¿Cómo poner el Nintendo Switch Lite en una TV? Yo te dije que era imposible Estoy totalmente de acuerdo Pero no estoy del todo mal Te voy a contar como lo hizo Y es que este hombre encontró la manera de ponerla en la tele Pero no es una manera nada fácil Ni convencional Ni que creo que te guste Lo que hizo es grabar la pantalla del Nintendo Switch A través de una cámara de video Entonces obviamente se capta de una manera muy extraña Y esa cámara de video La conectó a un televisor Es decir emite la imagen de la cámara hacia el televisor Pero no fue cualquier televisor Fue un televisor Panasonic Boombox de 1984 Entonces el video que hizo este usuario Le quedó bastante bastante cool Y se ve una manera retro de jugar el Switch Y se ve bastante padre Entonces te lo voy a dejar en la descripción Por si lo quieres ver La verdad es que le metió mucho esfuerzo para hacer esto Y para decirte nuevamente Que el Switch Lite No tiene manera convencional al menos De verse en una televisión O en un proyector O en lo que sea Es una consola totalmente portátil Y esto Que no se puede meter en ningún tipo de proyector Por así decirlo No tiene nada de malo Porque la misma consola te dice Que está enfocada En ser totalmente portátil Entonces pues ni modo Si esperabas algo diferente Lo siento niño Pero al igual que en la noticia pasada El siguiente enchufe dorado También va a ser algo Que no es convencional Y nos dice Hola que tal cabezas en el PSOE Soy Samuel Caballero En esta ocasión vengo a promocionar Algo diferente Y son mis tiras cómicas Pueden buscarlo en Webtoon Se llama An Alien and a Mini Pig Se trata de cosas graciosas o típicas Estaría cool llegar a los mil suscriptores Muchas gracias por el apoyo De antemano Samuel Caballero Y nos deja su link de Webtoons Así que vayan a verlo Yo ya lo vi si está muy muy cagado Así que vayan a verlo Y suscribanse Esta es una noticia Muy 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 veloz Y es que Nintendo de Francia Banea al Hero De las competencias De Super Smash Bros Ultimate Ahorita se va a hacer Un torneo europeo De Super Smash Bros Y ya banearon al Hero Por completo Por cuestiones más allá De sus poderes rotos Lo banearon Porque tiene azar A más no poder Por ejemplo Cuando haces el twack Puedes matar a alguien Con 0% Y esto es una jalada Imagínense que es la final Y alguien hace twack Y le gana con 0% A la otra persona En serio Yo me enojaría Y me iría O sea Es una puta injusticia Está bien para jugarlo En competitivo En la consola O en online Pero pues En algo ya más serio En el cual te juegas 46 mil dólares Pues la verdad No me parece justo Y que bueno que lo hicieron Reparar las palancas De los Joy-Cons Del Switch Lite Sería mucho más caro Si te sucede Así que cuídalo bien Aunque la consola en sí Es más barata Y su propósito Es ser mucho más barata Que su original Consola de Nintendo Switch Pues Es el doble de caro Reparar las palancas Porque repararlas Del Switch normal Te cuesta 2,160 yenes japoneses Mientras que Reparar Las del Switch Lite Te costaría 4,320 yenes japoneses Y te preguntarás ¿Por qué? O sea ¿Por qué si es más barato El hardware? ¿Por qué sale más caro esto? Y es porque esto Viene incluido Dentro de la misma consola Entonces es un proceso Más tardado Y un poco más complicado De realizar Igual las refacciones Son un poco más Pues difíciles De poner En el lugar Donde estaban las pasadas Es por esto Y por eso te digo Que lo cuides mucho Microsoft quiere salvar al mundo Y lo va a hacer Unirse a la propuesta Que acaba de hacer la ONU En la cumbre De la acción climática Y es que Dijo que Va a certificar 825 mil consolas En un programa piloto De neutralidad De carbono Lo que planean hacer Con esta propuesta De carbono cero Es emitir el mismo carbón Que el que reducen Entonces Esto es lo que plantea Microsoft Vamos a ver Si lo pueden hacer Realidad Yo no digo Que no puedan Espero que lo hagan Porque en serio El cambio climático Es algo que está latente Desde hace mucho tiempo Y que parece que la gente No le da la importancia necesaria Pero bueno No solo ellos Se unieron a esto También se unió Google Stadia Supercell Twitch Niantic Ubisoft Sports Interactive E-Line Media Entre muchos más Para reaccionar ante esto Así que así como ellos Tú no emites consolas Pero si emites basura Por favor ayuda al planeta Y haz que todo sea mejor No tires basura Sepárala Ten más cuidado Con lo que haces Y no seas tan inconsciente Con algunas cosas cotidianas Como que cuando te bañas Pues te tardes menos Que no dejes las llaves abiertas Etcétera Etcétera Se especula Que el nuevo juego De Batman Producido por Warner Brothers Montreal Y Rocksteady Este enfocado En la corte de los búhos Esto me encantaría Porque creo que Después del guasón O sea como a todos El guasón obviamente Es mi villano preferido De Batman Pero después de él La corte de los búhos Es la cosa que más me intriga Y es que está muy rara No les voy a explicar Mucho de esto Porque tampoco es como Que sea un experto en el tema Pero la verdad Son un clan Súper súper estructurado Y súper raro Y el cómic en el que salen Está muy muy bueno Y me gustaría ver Cómo lo llevan Hacia un videojuego Cómo lo manejarían Si te vas a perder Igual en el laberinto De la corte de los búhos Qué tareas te van a poner A superar No sé No sé qué vayan a hacer Pero estaría increíble Entonces por favor Warner Brothers Montreal Saca el juego De la corte de los búhos De Batman El que seguro Va a jugar este juego Es el siguiente Enchufe dorado Que nos dice Hola Soy Alex Tengo un canal de Twitch Y en YouTube Donde subo un poco de todo Ya llevo 4 años en YouTube Pero no consigo subir Me gustaría llegar A 2000 suscriptores Algún día En mi canal de YouTube Que es PhoneGamer200 Y en Twitch Que es PhoneGamer200 YouTube Bueno Y Saludos Y nos deja su link Por favor Suscríbanse a PhoneGamerYT Para que llegue a 2000 suscriptores Y tú PhoneGamer Juega este juego Para que mi predicción Se haga real Así como Microsoft También Playstation Sacó su iniciativa Para reducir El impacto ambiental Aunque no fue parte De esta cumbre De la ONU Él sacó esta propuesta Se las voy a leer Literalmente Porque está un poco complicada Anunciaron la posibilidad De suspender el juego Con un consumo de energía Menor Que el Playstation 4 Estiman que solamente Se gastan 0.5 watts Y si solo un millón De usuarios Habilitan esta función Que cuando se suspende Gaste esto Ahorrarían el consumo A un equivalente Del medio O sea De la media De electricidad De mil hogares De Estados Unidos Es muchísimo eso O sea Neta Con que un millón Hagan esa pequeña cosa Gastarían la mitad de energía Que mil hogares De Estados Unidos Eso está muy cabrón Ojalá Si lo cumplan Y ojalá Ustedes activen su función En el Playstation 5 Fortnite cambia Y trae un nuevo algoritmo Que te permite Ser mejor a ti Y te permite Jugar con bots Y si Fortnite te va a dar Opciones para mejorar Y lo primero Que vas a hacer es Mediante el algoritmo Del matchmaking Que te va a emparejar Con personas Que tengan tu mismo nivel Por fin Porque recordemos Que tiene mucho tiempo Fortnite de afuera Y como te emparejan Es muy injusto Hay veces que hay Güeyes que matan Putos 40 De los 100 güeyes Que hay Y tú matas a uno Y luego te mueres O sea O ni siquiera matas a nadie Entonces Esta vez prometen Que lo van a arreglar Que van a hacer todo mejor Y que te van a permitir Mejorar de esa manera Pero si a ti no te gusta Esto y quieres mejorar Neta desde cero Puedes jugar contra bots En la temporada 11 Esto ya lo prometieron Y dijeron Que va a haber Una lista de juego Que incluya bots Que no va a ser Las listas competitivas Normales Es algo así Como por ejemplo En League of Legends Que hay una sección Que es contra bots Para que al ponerse a usar A los campeones Para que no te maten tanto Etcétera Etcétera Entonces Que bueno que metieron Esta mecánica Me alegra bastante Porque así muchas personas Se pueden unir al juego Sin un riesgo De que lo dejen Porque está muy difícil O porque se frustran Así que que bueno Y que bueno que no lo metieron A un rango competitivo Me choca cuando hacen eso De meter bots En un rango competitivo Aunque sea cuando inicias Creo que tiene que estar Bien separado Como lo acaban de hacer Así que pasemos A la parte de preguntas La primera es de momos De dios Y me dice No se escucha men Eso fue una historia Que subí Que no se escuchaba Es que les voy a contar Por qué hice Este tipo de pendejadas Es que ven Que cuando graban Una historia Se repite Y se repite Y se repite Hasta que la mandas Entonces ya estaba Harto de escuchar Cómo se repetía Entonces le puse mute Pero la mandé ya Con el mute Entonces por eso No se escuchó Luego me pones Hola Durán ¿Cuál es tu consola favorita Y por qué? Mi consola favorita En este momento Es el Nintendo Switch ¿Y por qué? Porque tiene todos los juegos Que me gustan Tiene Smash Tiene Pokémon Tiene Fire Emblem Tiene muchísimas cosas Que me gustan En serio Nintendo creo que Todo lo hace con calidad Y de la vida en general Yo creo que El PCP Y quizás el Play Doh O sea creo que Esas dos consolas Fueron las que más Le saqué potencial Y casualmente Las dos las tenía hackeadas Pasemos a la siguiente pregunta Miguel Solís U me dice Hola Durán Estaría padre Un Assassin's Creed De México De los Mayas ¿Qué opinas? Yo opino que estaría Muy muy padre Creo que lo tendrían que hacer Muy bien Creo que tendrían que venir A estudiar la cultura Totalmente Porque no es fácil O sea No creo que sea fácil Hacerlo Y recrear tantos Lugares Etcétera Pero Creo que estaría muy muy padre Y me gustaría verlo La siguiente es de Ángel Camposda Y me dice Hola Legítimo Rey Enchufe ¿Cómo estás? Te quería preguntar algo ¿Alguna vez has pensado En hacer tu propio videojuego? Saludos desde Jalisco Respóndeme Y me preguntaste lo mismo después Saludos para ti Ángel Hasta Jalisco Y No, no lo he pensado Creo que nunca había pensado En hacer un videojuego De mí Pero Yo creo que no lo haría Tanto como de mí Sino que me gustaría participar En la creación de uno Pero como Solamente dando ideas O proponiendo modos de juego Mecánicas Etcétera Porque No soy bueno programando No creo que lo vaya a hacer algún día No me gusta Me da flojera Pero Si pudiera ser parte De un videojuego algún día Lo haría Y sería un videojuego de peleas Porque es lo que más me gusta en la vida Pero nada Nos vemos en el siguiente video Espero que se hayan pasado muy bien Espero que se hayan divertido tanto Como si hubieran jugado un videojuego Y por favor Les pido que se suscriban Le den like Y lo compartan También denle a la campanita Para que les avise de los nuevos videos Nos vemos en el siguiente video Bye Chau